Bueno, hoy vamos a ver, el tema de hoy es estrategia de implementar para lograr una mejor pensión. Porque es que realmente, Anderson, como lo hablábamos tú y yo en algún momento, el tema pensional requiere de análisis y de conocimiento para ir tomando las decisiones oportunas durante nuestra vida laboral y productiva. Entonces, antes de empezar, para los que de pronto nos acompañan hoy por primera vez, simplemente les hago una pequeña presentación de mi hoja de vida, de la experiencia que tengo en el campo pensional. Yo soy una persona que he tenido la fortuna de trabajar dentro del sistema pensional colombiano y ahora lo hago desde afuera, es decir, estado sentado en las dos orillas del escritorio, por lo cual tengo una visión muy amplia del sistema. Tuve también la fortuna de trabajar, digamos que en los tres componentes del negocio de la industria de seguridad social en Colombia y fui gerente de un fondo privado durante 10 años. Por eso yo tengo una visión muy amplia del tema y como ustedes lo pueden observar en la intervención anterior, yo no vengo hoy, y hoy lo vamos a ratificar, no vengo a venderles un régimen específico o a decirles que el mejor régimen es el fondo privado o que es colpensiones. Es todo lo contrario. Una experiencia me permite dar una visión completamente independiente. No soy abogado, yo siempre hago un énfasis nuevamente, les digo, no soy abogado, lastimosamente parte de los errores que cometemos durante nuestra vida laboral y productiva en la construcción de la mejor pensión radica en que nos quedamos únicamente de la visión jurídica del tema pensión. Y realmente, si bien es cierto esa visión jurídica es importante, la visión técnica y financiera de este tema quizás es igual o más importante. Porque realmente, como les mencionaba anteriormente, cuando hablamos de pensión, estamos hablando de recursos, estamos hablando de dinero. Todas las variables y todas las opciones pensionales se traducen en una cifra económica. Cuando cotizo, cotizo con dinero. Cuando no me pensiono, me devuelven el dinero. Cuando me pensiono, me dan un dinero. Y con el dinero es que yo puedo mantener mi calidad de vida. Entonces, no soy abogado, tengo también la fortuna, digo yo, para mí es una fortuna poder prestarle servicios a varias firmas a nivel nacional como perito actuario. Soy la persona que en algunos casos realizo las pruebas técnicas que se requieren para que muchos de ellos adelanten procesos jurídicos ante los diferentes jueces laborales en Colombia. Como también he prestado mis servicios como perito actuario en tres departamentos del país donde los jueces de la República me solicitan a mí, digamos, como conceptos técnicos para ellos dirimir las demandas laborales. Y he sido invitado por algunas universidades, algunas agremiaciones, instituciones, a dictar conferencias en este tema. Simplemente hago esta presentación para que ustedes puedan estar completamente tranquilos de que soy una persona que tiene la experiencia, el conocimiento y que sabe de lo que está hablando. Como les mencionaba, llevo cerca de 28 años en el mundo laboral, de los cuales cerca de 25 los he desarrollado todos en la industria de seguridad social, de los cuales los últimos 15, 18 años los he prestado en este campo pensional. Aquí también un pequeño paneo de las empresas con las que he tenido la fortuna, en las que he tenido la fortuna de prestar mis servicios, con una condición particular. Ustedes van a ver aquí compañías de seguros, compañías especializadas en el tema jurídico, oficinas de abogados, compañías de energía, aseguradoras, bancos, hasta sindicatos. Bueno, esto simplemente lo que hago yo es con esto demostrarles que el desconocimiento que existe sobre el sistema pensional colombiano es total. Yo diría que el 99% de la población colombiana tiene un desconocimiento al resto. Y hoy la agenda del día es una agenda muy simple porque es un pequeño repaso de la sesión del 11 de marzo, cifras del sistema pensional colombiano porque con eso nos ayuda un poquito a repasar porque son lo que nos dice realmente cuál es la problemática o la situación actual, los factores que hacen que mi pensión se incremente y cómo definir una estrategia de éxito, cuál es mi recomendación para que usted pueda construir durante su etapa laboral y productiva una buena estrategia de éxito. Y les voy a mostrar unos casos de análisis, es decir, casos reales de consultas que me han realizado a mí en estos últimos tiempos para que se den cuenta cuál es mi recomendación y esa recomendación cómo se traduce en unas decisiones que de tomarlas adecuadamente se puede beneficiar el afiliado al sistema pensional. Yo quiero empezar esta conversación o este repaso con el día de hoy. Si hay una gran conclusión que nos tuvo que haber quedado en la intervención anterior del 11 es que colpensiones no siempre es la mejor opción. No sé si Anderson está de acuerdo con que una buena conclusión puede ser esa. Sí, muy bien. Si es claro, Anderson, que... Vamos a preguntarle a nuestros asociados y de pronto en el chat, mientras que nos vas contando, hay alguno de nuestros asociados que compartieron con nosotros en el encuentro del 11 y qué conclusión pudieron llegar frente al encuentro. Perfecto. Es decir, no siempre colpensiones es la mejor opción, como también otra conclusión es de que cada caso es individual y particular, porque no podemos seguir generalizando con el tema pensional. Es decir, que yo me voy para colpensiones porque mi amigo me dijo, mi compañero está allí o mi vecina se pensionó muy bien. Lastimosamente, esas son las realidades con las que yo me encuentro muchas veces en las consultas que me hacen. Entonces, vamos a comenzar para no, digamos, como perder más tiempo y poder tener un espacio lo más amplio y suficiente, tanto para el desarrollo del tema como para las preguntas que al final ustedes quieran hacerme. Y como les digo, no hay límite de preguntas ni de tiempo. Entonces, hablábamos de unas cifras que mencionábamos en la intervención anterior, que esas cifras nos decían y nos demostraban cómo la situación pensional en Colombia hoy es compleja y esa situación pensional es compleja por la falta de una campaña educativa e informativa. Contábamos que cuando se implementó la ley 100 en el año de 1993, el gobierno no implementó una campaña educativa e informativa que nos ayuda a los colombianos a entender un poco cómo funciona esto pensional. Es un tema para desarrollar, para revisar, para analizar, para mirarlo o acordarnos de él cuando estamos cerca a los 57 años, cuando soy mujer, o a los 62, cuando soy hombre. Y realmente ahí empieza el primer problema que tenemos con el tema pensional. El tema pensional hay que mirarlo y analizarlo con 10, 15 años de antelación. Entonces, les mencionaba que la Corporación Andina de Fomento realizó hace unos años en cuatro países de América Latina una encuesta porque quería analizar un poquito cómo era el conocimiento que teníamos los colombianos y los ecuatorianos, los peruanos y los bolivianos con respecto al conocimiento de las finanzas personales. Porque la otra gran realidad es que el tema pensional es una consecuencia de las decisiones que yo tome o que tomé durante mi etapa laboral o productiva. Es decir, de las decisiones en el manejo de mis finanzas. Entonces, esta encuesta nos decía que en Colombia de 48 millones de colombianos, hoy ya somos 50, como les decía, la población económicamente activa es el 50%, 25 millones de colombianos. Solamente el 3% de la población colombiana manifestó tener educación financiera, que el 39% de los colombianos no ahorran y que de los que sí ahorran, la tercera, casi la cuarta parte, lo hacen de manera informal. Es decir, lo hacemos debajo del colchón, en la alcancía, debajo de los tarros de la cocina. Es decir, no tenemos una cultura de ahorro muy avanzada. Pero hay un dato que me interesa muchísimo de esta encuesta. Es a este dato que dice que el 3% de los colombianos manifiesta o manifestó que desean, que hacen lo que ahorran, el 3% de los que ahorran, para ser más exactos, lo hacen para pretender obtener una ganancia. Es decir, para buscar una ganancia. ¿Qué quiere decir eso? Lo hacen para invertir. O sea, solamente el 3% de los que ahorran lo hacen con un objetivo, lograr llegar a tener o realizar una inversión. Porque es que una cosa es ahorrar para gastar, como lo hacemos los colombianos y nosotros, los países, hacemos mucho el ahorro de la natillera. Durante todo un año hacemos un ahorro, pero en diciembre no lo gastamos. Entonces, ahorrar para gastar es una cosa, pero ahorrar para invertir es otra. Y nos encontramos con esta cifra, que el 34.8%, que, perdón, en el año 2020, se destinaron 34.8 billones de pesos a la compra o se investigaron en el mercado inmobiliario. Pero el dato más relevante de esta encuesta es que el 80% de los colombianos manifiesta que desean aprender a invertir. Entonces, conclusiones de esta encuesta. Primero, que muy poca gente en Colombia tiene educación financiera, por ende, tomamos decisiones erróneas con nuestro dinero. que muy pocas personas conocen del valor de la inversión y que el vehículo de inversión por excelencia, mencionábamos que es el invertir en vivienda, pero que el 80% de los colombianos quiere aprender a invertir. Las otras cifras que veamos en ese momento, ya no hablando del tema de las finanzas personales, sino cuáles son las cifras disientes del sistema pensional colombiano. Unas cifras disientes son que en Colombia, lastimosamente, tenemos que lograr como meta hoy para pensionarnos 1,300 semanas. Antes nos pensionábamos con 1,000 semanas, antes de la ley 100. Y les quiero decir que incluso nos podemos pensionar hasta con 500 semanas, pero hoy son 1,300. Pero les quiero decir que el promedio de las semanas cotizadas en Colombia por los colombianos son 741 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que son más los colombianos que no se pensionan que los que nos pensionamos o nos vamos a pensionar. Dicen las estadísticas del gobierno con respecto al sistema pensional colombiano que más del 80% de los afiliados al sistema pensional colombiano están en el régimen equivocado. Sí, lo que usted me está escuchando porque pareciera que es mentira. Hoy, las estadísticas del Ministerio de Hacienda determinan que hoy, en marzo 23 del 2021, más del 80% de los afiliados al sistema pensional colombiano están en el régimen equivocado. Y que más del 90% de los colombianos que han tomado una decisión de traslado en los últimos años han tomado una decisión de error. También traemos unas estadísticas de las personas, del nivel de personas que cotizan sobre un salario mínimo y sobre cuatro, el nivel de pensionados actuales bajo su nivel de ingreso. Y realmente, pues, las estadísticas se concentran entre uno y cuatro salarios mínimos, así, para el número, para el potencial o el grueso de los pensionados en Colombia, están en 13% de pensión, entre uno y cuatro, así como los afiliados al sistema pensional colombiano cotizan hoy entre uno y cuatro salarios mínimos. Pero, la cifra que yo quiero recordar de estas estadísticas es que solo el 3% de los pensionados actuales se benefician de los subsidios que el sistema otorga. Hoy vamos a entender y nos vamos a entrar en materia un poco qué es eso de los subsidios pensionales, porque ahí es donde está el quiz del asunto. Esa es la razón, y me adelanto a, digamos, a parte de la información hoy de valor, es que la razón de ser de las pensiones tan altas, en algunos casos, en colpensiones, son los subsidios que el gobierno le otorga a los colombianos y que en la mayoría de casos no estamos aprovechando. Entonces, si pudiéramos sacar una conclusión hoy aquí, muy, muy ligera, apenas con 18 minutos de intervención, de los cuales, digamos que llevábamos 15, 13 minutos porque mientras la presentación y hablábamos con Anderson, podemos concluir que la estrategia tiene que fundamentarse en aprovechar los subsidios que el gobierno otorga y que lastimosamente muchos pocos hoy, hoy están haciendo uso de ese beneficio que tenemos los colombianos y que vamos a mirar en las próximas diapositivas. Anderson, ¿qué dicen nuestros asociados, nuestros asistentes? Por supuesto, Cristian. Tenemos la participación de la doctora Maribel, quien nos dice que una de las grandes conclusiones con las cuales terminó en el encuentro anterior es, dice, lo voy a leer textualmente la información de la doctora. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, esa idea me quedó que no siempre colpensiones es la mejor, pero también tengo entendido que para el gremio médico sí es la mejor opción. Esa fue una de las conclusiones con las cuales se quedó la doctora Maribel. Doctora Maribel, la felicito porque eso me demuestra de que usted estuvo muy acuciosa en la presentación y puso mucho cuidado porque es cierto, decíamos que los médicos, el gremio médico, tiene las, a nivel general, tiene las condiciones o cumple, o puede cumplir, digámoslo de mejor manera, puede cumplir mejor con las condiciones o características que hacen que la pensión en colpensiones se incremente de manera notoria y es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Muy bien, Cristian. Bueno, no, el doctor Oscar dice que tiene razón, específicamente con respecto a la intervención de la doctora Maribel. Entonces ya ahí pues vamos como entrando en calor, por así decirlo. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a ver hoy y les voy a tratar de hacer una presentación donde ustedes se den cuenta por qué es importante aprovechar los subsidios del sistema pensional porque ahí es donde está el gran secreto. Lo que pasa es que como no nos han enseñado este tema, como no hubo esa campaña informativa educativa, como hay tantas mentiras y mitos respecto al sistema pensional colombiano, como lastimosamente los asesores de los fondos privados y los asesores de colpensiones nos dijeron tantas mentiras porque ellos tienen un beneficio particular en que yo me pase de un sistema al otro, pero realmente la realidad del tema pensional no es divulgada en la mayoría de veces porque ni siquiera ellos son conocedores del tema. Se los digo yo por conocimiento de causa. El enfoque y la capacitación del asesor del fondo privado o de colpensiones es un enfoque netamente comercial, es decir, la tarea es haga esta gestión para que consiga afiliados o traslados, pero pocas veces hay un conocimiento profundo. Entonces, ese quiz del asunto, cómo aprovechar ciertos beneficios y aprovecho lo que la doctora Maribel afirmaba y lo ratificó, no siempre colpensiones es la mejor opción porque también seamos sinceros, entre uno y dos salarios mínimos la pensión va a ser la misma en términos generales en el fondo privado o en colpensiones. Incluso les demostré en la presentación anterior, el 11, por qué es mejor incluso para una persona que cotiza con salario mínimo estar en un fondo privado. Es más favorable estar en un fondo privado. Y también, si nos ceñimos, si nos ceñimos a este número que está aquí, a esta gran cifra que hoy es bien importante, donde dice que el promedio de las semanas cotizadas son 741 y donde con eso concluimos que son más las personas que no se pensionan que las que se pensionan, se van a dar cuenta ahorita más adelante, voy a volver a ratificar lo que les mencioné en la intervención anterior, que es mejor para las personas que no cumplen requisitos estar en un fondo privado. nosotros estamos cometiendo un error. Eso hace parte, digamos, que del Recorderis. Estamos cometiendo un error muy grande cuando de pronto tenemos unas personas a nuestro cargo. Les pongo un ejemplo muy simple. Las personas de servicios generales, nuestras empleadas domésticas que nos ayudan en nuestras casas, que son muy queridas, pero que no han tenido la fortuna de haber trabajado con nosotros toda la vida, que sí les podemos pagar una seguridad social. Es decir, son personitas que no se van a pensionar. Pero la mayoría, por no decir todas, están en colpensiones. Ellas mismas le solicitan a ustedes que colpensiones y la verdad, deberían estar en un fondo privado. ¿Por qué? Porque en el fondo privado les van a devolver más dinero. Eso ya se los conté. Entonces, el otro Recorderis que es importante, que no se nos puede quedar atrás, es una gran realidad. es que nosotros siempre en Colombia, estando en fondo privado o en colpensiones, va a haber algo que se conoce como la brecha pensional. Es decir, la diferencia que va a existir entre la cifra que yo gano o devengo como asalariado o como independiente o por cuenta propia, como llaman en Chile, y la cifra que va a recibir como pensión. Entonces, independiente de la cifra que usted gane, de la capacidad económica que usted tenga, usted siempre tendrá o deberá hacer un esfuerzo adicional para cerrar la brecha pensional. Es decir, no hay pensión que alcance para mantener la calidad de vida en las mismas condiciones que yo tenía cuando yo era empleado, trabajador o empresario. ¿Por qué? Porque cuando yo me pensiono, nuestros ingresos sufren un cambio drástico, una disminución notoria. Yo tengo una charla donde demuestro cómo hay un sinnúmero de ingresos que yo no tengo en cuenta durante mi vida laboral productiva que cuando llega el momento del retiro dejo de percibir. Ejemplo, las cesantías. Ejemplo, los bonos. Ejemplo, las primas. Ejemplo, los auxilios, las bonificaciones. Entonces, independiente de si yo estoy en un fondo privado o con pensiones, yo quiero que sepan ustedes que siempre habrá una brecha pensional que cubrir. Por eso yo debo construir una buena pensión, incluso la mejor pensión posible y adicionalmente debo tener unos ingresos ojalá complementarios, unos productos complementarios, unos seguros, pensión voluntaria, unas inversiones, porque no es que la pensión no sirva. Lo que es complicado es llegar a la edad de pensión a los 62 años, a los 57 años y tener que pagar la casa, el carro, los viajes, las deudas, la educación de los hijos. No, cuando yo llegue a la pensión ya debo tener un tema muy depurado. Incluso, los análisis pensionales y las revisiones que yo debo hacer de mi situación pensional, en algunos casos tienen una validez importante, incluso desde la sola perspectiva de saber con cuánto me voy a pensionar dentro de 5, 8, 13 años para empezar a tomar decisiones y lo mínimo que yo tengo que hacer, les doy una recomendación simple, básica, elemental, es que usted debe llegar a la edad de pensión sin deudas. Ojo, póngame en atención, lo repito, sin deudas, porque hoy hay un sinnúmero enorme de colombianos, no voy a decir a quién me estoy refiriendo, un grupo de personas que en eso es un tema, no sé, es como un común denominador, cuando llegamos a la edad de retiro, muchos de los colombianos hoy no se pueden retirar porque con la pensión no pagan las deudas, no pagan las cuotas de los créditos que tienen, entonces tienen que seguir trabajando. ¿Qué están haciendo? Aumentando lo que se conoce como la carrera, perdónenme la expresión un poco grotesca, la carrera de las ratas, trabajar para pagar deudas. Entonces, claro, ¿por qué el sistema pensional es pésimo? Para muchos, ¿no? Pues que si yo tengo créditos por 6 millones de pesos y la pensión me va a llegar de 4, pues obviamente ni con la pensión pago mis deudas y con qué vivo. No, eso no es un problema de la pensión, eso es un problema de las decisiones que yo he tomado. Y algo que quiero recordarles es que cuando yo tengo un salario integral o soy independiente y cotizo máximo por el 40% de mis ingresos, yo ya tengo una brecha pensional gigante. En el caso de los que tienen salario integral, la brecha mínima del 30% más la brecha normal que puede ser otros 30, 40, es decir, una persona, y aquí tengo un ejemplo, una persona que tiene un salario integral de 12 millones de pesos, hoy se puede pensionar fácilmente con 5 millones y medio de pesos. Eso es una brecha del 55% más o menos. Es decir, usted está acostumbrado a ganarse 12 millones de pesos, a recibir 12 millones de pesos, pero cuando se pensiona solamente va a recibir 5 millones y medio porque tiene un salario integral. ¿Ves? Cuando yo me pensiono y tengo una condición de empleado con salario integral, tengo una brecha gigante y si yo me gano 10 millones de pesos como independiente, como cuenta propia, pero cotizo máximo sobre el 40%, o sea, sobre 4 millones, ¿con cuánto me pensiono? Me puedo pensionar fácilmente con 2, 2 y medio. Recibo 10 y me pensiono con 2 y medio porque ahí es un error garrafal en la estrategia es pensar o pretender cotizar máximo por el 40. Esa es otra de las conclusiones o si no, si no, si no hemos caído en cuenta de esa conclusión, se los quiero recordar. Es un error garrafal tratar de cotizar máximo por el 40%. Yo les invitaba a ustedes que si usted puede cotizar por encima del 40% de su salario, hágalo, hágase esfuerzo, porque es que la ley es muy clara en decirle que es el mínimo que tiene que cotizar, pero es que nosotros en Colombia tomamos ese 40% como el tope máximo. Entonces, un médico se gana mensualmente 10 millones, 15 millones de pesos, pero solamente cotiza sobre el máximo, sobre el 40%, cotiza sobre 6%. Y resulta que cuando se pensiona, recibe apenas 4 y medio, 5. Entonces dice, venga, ¿yo con qué voy a vivir? Pero eso, nos percatamos de eso únicamente cuando llega el momento de la pensión. Entonces, recomendación, siempre hay que tener unos productos complementarios, siempre hay que hacer, tratar de tener un esfuerzo, hacer un esfuerzo adicional, no les duela pagar la pensión por lo que realmente me gano. Si lo puede hacer, obviamente, si hay personas que económicamente no lo puedan hacer, pues no podemos ir a, pues a hacer cosas que no son debidas, pero yo sé que en Colombia hay muchos colombianos que hoy tienen buenos ingresos y que lastimosamente cotizan en algunos casos máximo por el 40%, o muchas veces incluso hasta por uno o dos salarios mínimos, ganándose 10, 15, 20 millones de pesos. Y eso es un error garrafal. Entonces, el concepto de brecha pensional es un tema que la gente no conoce, que no es consciente, que no ha interiorizado, pero la realidad es que esa situación cuando usted se pensione es muy complicada, acostumbrado a 15, a pasar a vivir sobre 4 millones de pesos o sobre 3 o sobre 5 y muchas veces sin otros ingresos adicionales. Si usted quiere tener una tranquilidad en su vejez, debe tener su pensión construida la mejor posible y o ingresos adicionales y obviamente empezar a considerar que como regla regla mínima no puedo o no debo tener deudas. Anderson. Cristian, tengo un asociado que pues no sé si de pronto se está adelantando o nos estamos adelantando con esta pregunta, pero nos dice que ¿qué tan estratégico es ahorrar en pensiones voluntarias como mecanismo para aumentar la pensión? El doctor Alberto te hace esa pregunta. Doctor Alberto, me gusta que me hagas esa pregunta porque él les va a aclarar digamos que ciertos ciertos mitos que hay con respecto al tema de pensión voluntaria. Está preguntando por pensión voluntaria, ¿no? Porque es lo que la gente realmente conoce. Es decir, ¿qué tan estratégico es ahorrar en pensión voluntaria para, o sea, como mecanismo para aumentar la pensión? Listo. Bueno, doctor Alberto, le voy a explicar un tema. Resulta que erróneamente, Anderson, te quiero contar a ti que erróneamente los colombianos pensamos, vamos a poner este ejemplo, vamos a poner este ejemplo, que yo tengo en mi fondo de pensión obligatoria 500 millones de pesos en la pensión obligatoria y yo tengo clientes que tienen mil millones de pesos en pensión voluntaria, ¿cierto? Y vamos a suponer que yo tengo que me pensioné en colpensiones con una pensión de 8 millones de pesos. Entonces, tengo una persona que está en el fondo privado, tiene 500 millones de pesos en la pensión obligatoria y vamos a suponer que tiene mil millones en pensión voluntaria y la persona de colpensiones a su vez se pensionó con una pensión de 8 mil de pesos y también tiene los mismos mil millones en pensión voluntaria. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas en los fondos privados, doctor Alberto, le han dicho, no, doctor Alberto, es que usted ya me dice, no, es que yo estoy preocupado porque mi pensión con los 500 millones va a ser de 2 millones de pesos, 2 millones y medio. Entonces, el asesor del fondo privado dice, no, pero tranquilo, doctor Alberto, que es que usted no tiene, no tiene con nosotros 500 millones de pesos en pensión voluntaria. No se preocupe, que usted, entonces, ¿qué pasa, doctor Alberto? Lo que uno tiene que analizar es, primero, el primer mito es que la gente cree que los 500 millones que tienen pensión obligatoria se van a sumar de manera directa con los mil millones que tienen pensión voluntaria. Eso no es cierto. La única forma que eso se puede hacer es que usted coja los mil millones de pesos y los invierta como un aporte voluntario dentro de la pensión obligatoria. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer, doctor Alberto, es su pensión que hoy le van a dar, por ejemplo, cualquier cosa, 2 millones de pesos con los 500 millones, ¿en cuánto se incrementa si usted coloca los mil millones de pesos aquí como un aporte voluntario? Y le va a decir de manera categórica, no sería una buena decisión financieramente hablando, porque le garantizo que si usted coloca los mil millones de pesos allí, su pensión le va a subir, póngale que le suba tres o cuatro millones de pesos, mientras que usted con mil millones de pesos en otro vehículo financiero puede lograr un ingreso superior. Si usted está en colpensiones, igual logró una pensión de ocho millones de pesos, igual tiene mil millones de pesos en pensión voluntaria, le garantizo que si usted hubiera incrementado su IBC durante su vida laboral y hubiera utilizado esos mil millones de pesos en la construcción de una buena pensión cotizando por la realidad de su ingreso, le garantizo que su pensión también en colpensiones hubiera sido mucho mayor que los ocho millones de pesos y la inversión lo hubiera recuperado en el tiempo. Entonces, yo quiero ser claro con algo, la pensión voluntaria tiene unos beneficios en cuanto al tema de tributarios, sí, disminuye la base grabable, sí, genera una rentabilidad, pero la pensión voluntaria, como su nombre lo indica, es un recurso que usted está ahorrando para cuando llegue a la edad adulta o la edad de retiro y usted tenga la disposición de unos recursos. Pero, si usted me pregunta a mí qué sería más efectivo, es que usted coja, no invierta en pensión voluntaria si su flujo de caja no le da, sino para invertir por la realidad de su ingreso dentro del sistema pensional. Es decir, es mejor invertir, no cotar por el 40%, sino por el 100% de su ingreso dentro de la pensión obligatoria que hacerlo a través de la pensión voluntaria. ¿Estamos claros con la respuesta? ¿Sí fue claro o usted cree que me quede corto? No, por supuesto, está muy claro, Cristian. Y una última inquietud por parte de la doctora Adriana te manda a preguntar que qué tan cierto es que van a agravar las pensiones voluntarias. Bueno, las pensiones voluntarias tienen unos beneficios tributarios, pero también tienen unos castigos si usted pronto se retira antes de los 10 años. En este momento, doctora Adriana, se está hablando en los últimos días porque es un tema recontra, renuevo, que una de las posiciones de las recomendaciones que están haciendo en la reforma tributaria es incluso, no solo las pensiones voluntarias, incluso grabar ciertas pensiones de un valor específico que sean superiores a ciertos salarios mínimos, mensuales, legales, vigentes. Sin embargo, si usted me pregunta a mí, yo creería que eso es poco probable que sea aprobado por el Congreso porque eso sería un impuesto completamente regresivo. Ya los trabajadores colombianos pagamos los impuestos que tenemos que hacer como para tener que seguir pagando ya a nivel de pensionado. Sin embargo, puede que ya pensiones muy altas si logren grabarla de alguna manera, pero yo diría que para eso falta un debate amplio y pensaría que no va a ser tan fácil que los congresistas aprueben esta medida. Muchas gracias, Cristian. Podemos entonces continuar con el tema. Esa explicación del labor que me dice el doctor Alberto en pensión voluntaria es bien importante que entendamos de que lo que usted tiene en pensión voluntaria no le va a beneficiar su pensión obligatoria si no es que usted coge esos dineros y los ingresa allí como un aporte voluntario. Pero como les decía, cuando usted coloque los mil millones de pesos y se da cuenta que su pensión de dos millones pasa solamente a cinco, usted automáticamente se da cuenta que eso financieramente no es una buena decisión. Entonces, quiero que ese tema quede claro. Si lo quieren, al final podemos conversar nuevamente del tema. Pero entonces, ya terminando el recorderis, les mencionaba también a muchos de ustedes de los cuales incluso ya estamos ayudando a varios que se comunicaron con nosotros, ya estamos haciendo los análisis para determinar si es válido para ellos regresar a colpensiones, es decir, recuperar su régimen anterior y créanme, créanme que esto es completamente viable, posible. Nosotros ya hemos logrado trasladar a muchas personas a su régimen anterior a colpensiones. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una demanda jurídica que nos le demostramos a los jueces el engaño, la falta de asesoría. Hacemos un mapa calcado de lo que la Corte Constitucional ha determinado con respecto a eso. Entonces, sí se puede regresar a colpensiones si tengo más de 47 años y soy mujer o más de 52 si estoy en un fondo privado, pero soy reiterativo como les dije a los apreciados asociados que se han comunicado con nosotros desde el 11 de marzo. Lo primero que tenemos que analizar es mediante un estudio técnico si a usted le conviene regresarse o no porque hay muchas personas que las tienen haciendo procesos de nulidad, les tienen gastándose 10, 15, 20 millones de pesos y no les conviene pasarse su pensión o es mejor en el fondo privado o va a ser la misma. Entonces, no tiene sentido que si mi pensión me sube en colpensiones 100 mil pesos y yo me gasté 10, 15, 20, millones de pesos en el proceso de nulidad. Entonces, quiero que seamos claros. Si es posible, yo vuelvo y los invito a ingresar a nuestra página www.pensionate.com Ahí van a haber casos de éxito. En este mes hemos tenido cerca de 4 o 5 audiencias todas positivas. Hasta este momento no hemos ganado, no hemos perdido el primer proceso. Todos han sido fallos positivos, casos exitosos. Entonces, sí se puede reservar colpensiones, pero hago énfasis. Primero tengo que validar si me conviene o no. Y hay unos pasos que hacen que este proceso de nulidad e ineficacia de traslados cada vez sea mucho más exitoso. Entonces, ya regresando y entrando ya en materia que es lo que nos interesa el día de hoy. Vea, nos tomó apenas 30 minutos en este recordero, pero también vimos preguntas importantes y apreciaciones respecto al tema. Ustedes recordemos que en Colombia hay un régimen público administrado hoy por colpensiones en tiendas el antiguo seguro social. Hay un régimen privado administrado por los fondos privados de pensiones y hay unos regímenes especiales donde muchos de ustedes como médicos especialistas en sobre todo los radiólogos pueden estar que son los regímenes especiales por actividades de alto riesgo. O sea, hay unos regímenes especiales en fondo privado por actividades de alto riesgo, pero hay unos regímenes especiales que son maestros, presidencia de la república, congresistas, empleados de Ecopetrol, personas que trabajan con altas temperaturas, bueno, eso es una actividad de alto riesgo. Aquí están los regímenes especiales, son magisterio, congresista, fuerzas militares y empleados de Ecopetrol que ingresaron hasta el 29 de enero del 2003. ¿Cuáles son las pensiones especiales por actividad de alto riesgo? Los radiólogos o raciones sienizantes, los que trabajan con productos que pueden generar cáncer, las personas que trabajan en actividades de minería, los guardianes del INPEC, los operadores aéreos y bomberos. Esas son las actividades de alto riesgo que tienen las pensiones especiales. ¿Cuáles son las condiciones o características particulares del régimen público? ¿Qué es un fondo común de reparto simple? En el fondo privado es una cuenta de ahorro individual. Aquí, en el fondo público, hay que cumplir dos requisitos que no son excluyentes. Ojo, no es que o las semanas o la edad. No, semanas y edad. 1,300 semanas y una edad de 57 años y para las mujeres y 62 para los hombres. En el fondo público, la pensión se calcula de acuerdo a un promedio de las cotizaciones. Eso es lo que se conoce técnicamente como el IBL al promedio de los últimos 10 años o el de toda la vida. Y se tiene en cuenta la inflación. En el fondo privado y rentabilidad que es un factor importantísimo en los fondos privados y como requisito fundamental para la pensión es el tema del capital. Tengo que cumplir un capital mínimo establecido. Las condiciones o características de los regímenes especiales son diferentes de acuerdo al régimen. Fuerzas militares de una manera, los honorables congresistas de otra manera, los maestros de otra manera, los empleados de Ecopetrol. Porque hago énfasis en algo, que empleados de Ecopetrol que ingresaron a Ecopetrol antes del 29 de enero del año 2003, porque recuerden que el 29 de enero del año 2003 en Colombia se implementó una reforma pensional como lo es o como lo fue la ley 797, que es la ley que rige el sistema pensional colombiano hoy. Importante recomendación, si usted quiere dirimir, aclarar, entender, conocer, saber algún aspecto del sistema pensional colombiano, debe remitirse a la ley 797, no a la ley 100, la ley 797 fue la que reformó la ley 7. Y vamos a mirar aquí cuáles son las prestaciones económicas que son comunes en ambos régimen, que son como las más reconocidas y más importantes para que recordemos un poco estas prestaciones económicas. Entonces, en colpensiones, pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia, recuerden que la pensión de sobrevivencia e invalidez son aquellas prestaciones que yo puedo recibir sin invalidez, igual debo seguir manteniendo los compromisos económicos o mantener mis gastos comunes y la pensión de sobrevivencia es para mi cónyuge o beneficiarios. También les conté que la pensión de invalidez o sobrevivencia es la misma en un fondo privado que en colpensiones. Auxilio funerario es aquel beneficio que tengo yo como pensionado o afiliado al sistema pensional colombiano que al momento de fallecer cualquier persona puede reclamar ese auxilio a nombre mío si efectuó mis gastos de entierro. Pensión familiar, recuerden que en Colombia si yo no cumplo requisitos pensionales en colpensiones, mi esposa tampoco, entre los dos nos podemos unir y cumplir requisitos entre los dos y reclamar una pensión para ambos. Mesada adicional en Colombia, en este momento hay un grupo grande de colombianos que reciben 14 mesadas al año los que nos se pensionaron después del 2011 y nosotros que nos vamos a pensionar después del 2011 recibimos 13 mesadas al año y eso es un factor importantísimo que hace que incluso que hace que hace el modelo pensional o la situación pensional viendo los de la perspectiva financiera como inversión muy importante. Ahora miremos en los fondos privados, yo puedo recibir pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia, auxilio funerario, pensión familiar, puedo recibir la mesada adicional. Los beneficiarios dijimos que son los mismos que en los fondos privados y vuelvo y reitero esta claridad, la gente se pasa a colpensiones que porque la pensión es más alta de sobrevivencia o de invalidez en colpensiones. Falso, les decía el 11 de marzo en la presentación anterior, falso, como decía mi abuelita, falso de toda falsedad, la pensión de invalidez y o sobrevivencia es la misma en un fondo privado que en colpensiones. Pensión familiar también aplica en los fondos privados y la mesada adicional igual también aplica en los fondos privados. Entonces, hasta aquí quería recordar esas prestaciones, luego miramos, luego en la presentación anterior hablábamos un poco de las pensiones especiales y cuáles son las prestaciones económicas que son diferentes en cada régimen y que no existen en un régimen sino en un régimen específico. Hablemos, por ejemplo, de fondos de colpensiones, prestaciones exclusivas de colpensiones, indemnización sustitutiva, las pensiones especiales de vejez, por ejemplo, pensión especial por hijo discapacitado, la pensión especial de vejez en colpensiones por deficiencia física, psíquica o sensorial y hablamos del incremento pensional por cónyuge a cargo, esas son pensiones o prestaciones económicas exclusivas de colpensiones, prestaciones exclusivas de los fondos privados, la devolución de saldos que es diferente a la indemnización sustitutiva, les enseñé que es más alta en los fondos privados, ya la vamos a mirar, la masa sucesoral, la herencia de un saldo que pueda existir un remanente en los fondos privados, es otro gran beneficio que no existe en colpensiones, que es una prestación exclusiva de los fondos privados, ojo, excedentes de libre disponibilidad, que yo me pueda pensionar y que me devuelvan el dinero que yo, un dinero X que me puedan devolver para hacer con él lo que yo, lo que yo quiera, entonces, si ustedes ven, el fondo de garantía de pensión mínima es otra prestación exclusiva de los fondos privados, eso lo vimos en la presentación anterior y hoy simplemente vamos, recordamos solamente cuáles son las prestaciones económicas que son comunes a ambos regios, Anderson, no sé si tienes alguna pregunta o vienes a preguntar algo, por supuesto, Cristian, tenemos algunas inquietudes presentadas por parte de nuestros asesorciados y si me gustaría de pronto que hiciéramos una ronda de preguntas ya que ellos están muy inquietos con respecto al tema que nos estás presentando en este repaso que nos has venido dando del encuentro anterior incluso ya pues tocando el tema de esta presentación. Hay algunas inquietudes, entonces, te voy a contar por las primeras que tenemos acá. Bueno, la doctora Clara Isabel, cuando aumentas la cotización ¿debes aumentarla para pensiones y salud también? Sí, doctora, Clara, sí, ese es un gran mito, paradigma o barrera que no nos deja, eso es un bloqueo mental que tenemos nosotros los colombianos cuando dicen no, pero si pago pensión también me toca pagar salud, no, yo no voy a pagar salud, no, yo les digo que incluso en algunos escenarios es tan rentable y es tan benévolo que pagando salud, pagando la ARL sobre ese IBC se justifica, entonces, doctor, la pregunta es sí, porque quiero decirles que en Colombia la ley así lo determina. Yo sé personas que ofrecen servicios donde le dicen no, aquí solamente tiene que pagar pensión y no pagar salud, les cuento, doctora Clara Isabel, esto no lo saben de pronto ustedes, se los va a contar, cuando usted llegue a la edad de pensión a los 57 años, doctora Clara y el doctor Alberto y el doctor Marino y la doctora María Elena y lleguen y cada uno tenga 1300, 1400 semanas, 1420, 1552 semanas cotizadas a pensión, el sistema, ellos internamente hacen un cruce y si usted no tiene las mismas semanas cotizadas a salud, no se las van a tener en cuenta para pensión, no suman. ¿Qué quiere decir esto? Dice, usted tiene 1420 semanas cotizadas para pensión, pero alguien a usted hizo una recomendación, de pronto usted se la engañaron y usted solamente cotizó 800 a pensión y salud y tiene 420, tiene 620 cotizadas sin pensión, haga de cuenta que apenas tiene 800 cotizadas en ese momento y no se por la pensión. Entonces, la respuesta es sí, hay que cotizar en ambos sistemas, salud y pensión, incluso en Arele por el mismo saludo. Muy bien, Cristian, si yo soy empleado y pues en estos momentos quiero cotizar sobre los 20 salarios mínimos, ¿es permitido hacerlo? Como independiente, se puede completar en lo que le falta el salario, una cotización como independiente lo puede hacer. ¿Y como empleado? No, como empleado no podrá hacerlo, si su salario le da para los 20 salarios mínimos, lo puede hacer. O sea, en Colombia usted puede cotizar máximo por 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si usted gana 50 millones solamente podrá cotizar hoy por 22, 7, 13, 150 máximo. Muy bien, perfecto. Bueno, la pensión familiar sea solo entre cónyuges o pueden juntarse, por ejemplo, con una madre y un hijo, alguna de estas figuras. ¿Quién pregunta? Nuestro asociado anónimo. Bueno, esa pregunta de la asociada anónimo me gusta mucho porque esa pregunta me la hacen mucho, me dicen, Cristian, doctor Chabra, es que yo tengo una prima que quiero muchísimo o tengo un vecino, entonces yo le quiero regalar a esa persona 500 semanas. no, solamente se puede hacer como usted lo indica en tu pregunta, entre cónyuges, no más, esposa, esposo, ojo, y siempre y cuando a los dos le falten para cumplir requisitos. Hago claridad, yo soy el esposo y tengo, bueno, o nuestro, nuestro asociado anónimo tiene 1,800 semanas, entonces dice, no, yo le quiero pensionar con 1,000, con 1,400 y le quiero regalar 400 a, no, no se puede regalar, usted tiene que, usted tiene que tener 800 y su señora 600, entonces entre los dos cumplen requisitos, se pueden, tienen 1,400 se pueden pensionar. Muy bien, nuestro mismo asociado dice, para muchas personas cotizar sobre el 100% del ingreso implicará en algunos casos mostrarles al fisco y a la UGPP ingresos que de otra manera no conocerían. Sí. ¿Tiene usted algún cálculo de cómo afectan los impuestos la rentabilidad del ahorro pensional? Nuestro asociado anónimo, no tengo el cálculo a nivel porcentual, pero le garantizo, le garantizo que se recupera con creces la inversión en un futuro cuando usted llegue y logre, logre recuperar un, un, o recibir a través de mesadas pensionales en su expectativa de vida y la de su señora de manera vitalicia. Le pongo un ejemplo a nuestro asociado, nuestro asociado anónimo. Si usted logra pensionarse, si usted logra construir una pensión, vamos a poner a precios, hablemos de precios de oro, a dónde son para nuestros asociados. Una pensión, digamos, cotizando por el tope máximo, usted puede lograr más o menos, hablemos todavía en Colombia, una pensión cercana a los 16 millones de pesos. Hablemos, no hablemos de las personas que pueden cotizar por encima incluso de los 25 salarios mínimos, que es un grupo específico de colombianos muy reducido, pero el normal de los colombianos máximo sobre 20. Una persona que cotiza sobre toda la vida durante 20 salarios mínimos puede aspirar a pensionarse, hablemos de manera de unos 15 millones de pesos de hoy. Entonces, Anderson y asociados, cojan su calculadora y hagan este ejercicio. No vamos a ser tan, hablemos de que la pensión no es de 15, que sea, que usted se logre una pensión de 12 millones de pesos, que la puede lograr más alta, pero hablemos de 12 asociados a anónimos. Entonces, multiplique 12 millones de pesos mensuales por 13 mesadas al año que usted puede recibir. Vamos a hablar únicamente en su escenario, que usted, que usted tenga, que usted sea soltero, que usted, que su esposa, o que su esposa tenga, sea, que su esposa sea mayor que usted, que generalmente no es así, pero que sea mayor. Multiplique esa plata, esos 12 millones por 13, por 21.3 años. 156 millones. Eso. Y multiplícalo por 21.3 años, Anderson, que es la expectativa de vida de un hombre en Colombia hoy a los, a los 62 años, expectativa que ya está aumentando. Olvidémonos de los otros 10 años que tendría su esposa adicional. ¿Cuánta plata le da? 3.300. 322 millones de pesos. Yo le garantizo que usted lograra esa pensión en colpensiones tomando, tomando las decisiones adecuadas, va a invertir una cifra muy inferior a eso. Puede que se gaste construyendo eso 500, 600 millones de pesos, sí, pero usted invirtiendo 500, 600 millones de pesos, recibe 6, 7 veces más de lo que invirtió. Así pague impuestos lo que pague. Es una realidad innegable que pocas inversiones superan eso. Le digo, estamos hablando de que una pensión de 12 millones de pesos, que si usted contiene con un salario tope, y si contiene incluso hasta logra las 1.800, todavía el beneficio es mayor. Entonces, créanme que yo les sé de qué hablo cuando les puedo demostrar matemática y financieramente, pues que no se está en el escenario, pero les puedo demostrar que pocas inversiones, por no decir ninguna, supera el tema pensional, inversión, inversión, compriendo la pensión como una inversión. Muy bien, una última, Cristian, para que continuemos, del doctor Jaime Giraldo. Si un cónyuge está en colpensiones y el otro en un fondo privado, ¿se puede conseguir una pensión familiar? Doctor Jaime, muy buena pregunta. No, los dos cónyuges deben estar en ambos, en ambos regiones. Sin embargo, yo creo que en la intervención anterior yo les aclaré el tema. Si de pronto usted se encuentra en un fondo privado y su señora se encuentra en colpensiones y los dos requieren estar en el mismo régimen para acceder a la pensión familiar, entonces asisten por encima de las edades mediante un proceso jurídico, se solicita un juez que le permita el traslado porque van a buscar la pensión familiar. Entonces, ahí sería, es una opción jurídicamente viable porque obviamente al lograr el traslado, su señora y usted van a poder pensionarse, situación que no lograría si continúa en el régimen anterior. Ojo, hay que cumplir unos requisitos de la pensión familiar que son, incluso, fuera de que estén en el mismo régimen, a la edad de 55 años, deben haber, tienen que demostrar que ya tenían mínimo 5 años de convivencia y lastimosamente en colpensiones, en colpensiones, a usted le exigen que estén en CISBEN 1 y 2. Yo realmente encuentro antagónico ese requisito porque cómo hacer yo cotizar a pensiones si están en CISBEN 1 y 2, pero en los fondos privados no le exigen esa condición de CISBEN 1 y 2. Muy bien, Cristian, pues tenemos muchas más preguntas, pero pues démosle continuidad al tema y te las voy socializando. Me parece perfecto, Anderson. Entonces, hasta aquí, vean que no hemos solamente hecho repaso, hemos tocado temas diferentes y hemos recordado, pero también hemos visto otras aristas. Entonces, yo soy reiterativo y quiero explicarles por qué yo soy tan enfático en decir siempre de que no siempre colpensiones es la mejor opción, porque yo quiero mostrarles unas cifras que hoy están haciendo de que los colombianos estemos tomando a veces decisiones algunas equivocadas con respecto al tema pensional. Entonces, miremos acá. Las cifras del año, desde el año 2013 al 2018, lastimosamente las estadísticas del 2019 no las he podido encontrar, no las he podido actualizar este gráfico. Sé que ya están, pero desde hace días la página donde yo consulto este tipo de información está desactual, incluso está caída, pero vamos a hablar hasta el 2018. En Colombia, Colpensiones le entregó la indemnización sustitutiva a 515 mil personas y pensionó a 442 mil. Es decir, le devolvió, pero fue más las personas que recibieron la plata, la devolución, la indemnización sustitutiva que los que se pensionaron. Y en los fondos privados igual, se pensionaron 97 mil, pero les devolvieron el dinero a 116 mil. ¿Qué quiere decir esto? Que es cierto, la primera gráfica o la cifra que les mostré donde yo les decía que en Colombia solamente el promedio de cotizaciones es apenas 740, 741 semanas y que lastimosamente son más las personas que les devolven el dinero que las que se pensionan. Pero ¿por qué es importante este dato? Porque quiero mostrarles esto. Ojo, ya tengo las cifras, esta cifra, esta gráfica, si la tengo ya. En el año 2019 el promedio de devolución de plata de Colpensiones fue 5 millones de pesos y en el fondo privado el promedio fue 38 millones de pesos. Si usted divide 38 en 5 eso le da 7 punto algo. ¿Qué quiere decir esto? Que la devolución de saldo siempre es más alta en un fondo privado. Siete veces más. Mientras que en Colpensiones las personas se fueron felices porque en promedio les devolvieron 5 millones a quien promedio les devolvieron 38 millones el año pasado. El año 2018 fue 35 4 8 44 punto 9 4 punto 4 Entonces es un error garrafal pensar de que siempre hay que estar en Colpensiones. Si usted no analiza su situación y a usted lo que le conviene si usted no va a cumplir requisitos debe estar en un fondo privado. Estas son cifras reales. Esto no me lo he inventado yo. Esas son estadísticas que el mismo gobierno arroja. Como les digo no he podido encontrar el número de indemnizaciones sustitutivas del año 2019 en ambos en ambos sistemas para poder ir a la reducción de saldo. Pero les garantizo que igual va a ser más las personas que se más las personas que le devolvieron el dinero que las que le funcionaron. Ojo ustedes recuerdan que yo les mostré lo que consistía en el ejemplo de la correlación de variables. Donde lo que les dije fue decirles que el medicamento como les enseñó a ustedes el medicamento para lograr un mejor resultado de la pensión cuando hablamos del ejemplo que pusimos acá de la enfermedad del paciente era el medicamento X que le garantizaba una mejor recuperación recuperaba sus signos vitales más rápido no tenía somnolencia y la persona tenía sensación de bienestar inmediata ese medicamento que se llama IVL las decisiones que usted tome durante su vida laboral o productiva las tiene que tomar buscando mejorar su IVL ¿qué es el IVL? el promedio de los últimos 10 años o el de toda la vida no el salario que es donde la gente se concentra el promedio es una cosa una cosa completamente diferente entonces cuando usted analiza su situación pensional cuando usted tiene claridad de su situación pensional cuando usted ha entendido cómo funciona esto cuando usted hace revisar este tema como le digo siempre no lo haga revisar por nosotros porque no se trata de eso pero hágalo revisar de un experto y usted entiende cómo está construyendo su IVL o qué efectos puede tener sus decisiones en su IVL usted podrá tener un mejor control y podrá ayudar a tomar la mejor decisión en el momento adecuado porque sabe cómo está su IVL eso es en el fondo público con pensiones en el fondo privado el medicamento la variable que tiene mayor impacto en la pensión final es la reserva actual es decir es la masa que usted tiene acumulada allí si usted entiende los parámetros mínimos necesarios de cómo construir una buena masa una reserva actuarial usted va a poder lograr una mejor pensión en el fondo privado y va a entender por ejemplo que es un error seguir tomando las decisiones tanto en el fondo privado como en colpensiones no es que Christian es que yo voy a cotizar muy bien los últimos años los últimos 10 años Christian error como digo yo MA el ratito que saben las calculadoras donde representa error matemático es un error garrafal pretender cotizar al sistema pensional colombiano los últimos 10 años cotizar alto no primero se corren unos riesgos enormes y segundo tiene más impacto en la pensión de un de un afiliado en colpensiones si cotizar alto los primeros 1300 semanas que los últimos años eso es un tema técnico matemático pero tiene más peso dentro de la construcción de la tasa de reemplazo las primeras 1300 semanas que las últimas semanas y en el fondo privado es mejor cotizar con un salario medio durante los primeros años de cotización durante los primeros 40 años al principio que cotizar con un salario altísimo los últimos 10 o 20 incluso los últimos 20 incluso los últimos 10 años ¿por qué? porque el aporte marginal en los fondos privados de los salarios altos es mínimo que es el aporte marginal es lo que logra el incremento en la en la mesada pensional entonces recomendación cotizar siempre por el mejor índice posible de acuerdo a su capacidad económica porque recuerden que en Colombia hoy de cada 100 pensionados actuales 42 están pensionados por invalidez y o sobrevivencia entonces cuando usted cotiza sobre dos salarios mínimos porque usted va a empezar a cotizar muy alto los últimos 10 años si usted se enferma o fallece Dios no quiera pues su señora va a quedar pensionada con un mínimo usted va a recibir un mínimo con lo que muchas veces usted no le echa ni la gasolina al cabo entonces ojo con eso siempre hay que cotizar por el mayor IBC y es un error garrafal además quien dijo que en Colombia la posibilidad de tener buenos ingresos o de tener un trabajo estable y permanente se da durante los últimos años de vida laboral hoy hoy si usted hoy les quería contar un caso les mencionaba a ustedes en la última presentación el último encuentro yo por ejemplo hoy les quiero contar que yo ya tengo derecho a una pensión ¿por qué? porque tengo 1300 semanas tengo más de 1300 semanas cotizadas y con los salarios que yo tengo cotizados que cotice en su momento ya puedo tener una muy buena mesada pensional con pensiones así sea que yo durante estos años no vuelva a cotizar porque me quedé sin trabajo mi capacidad económica no me lo permita pero si yo hubiera cotizado solamente sobre uno o dos mínimos esperando que llegara esos últimos 10 años como es mi realidad porque yo voy a cumplir 52 estos años este año perdón ¿qué pasaría con esta pandemia y con la situación económica y si de pronto mi situación económica fracasó o me quebré o mi esposa me dejó y la separación quede sin plata o me echaron el trabajo o en el fondo privado yo ya hoy a los 51 años que tengo hoy ya puedo recibir una mesada pensional ¿de cuánto es? es una cosa pero también ¿para qué la voy a utilizar? porque si yo me puedo pensionar anticipadamente y en estos 10 años puedo invertir esos recursos entonces también son escenarios a regresar entonces ojo la la estrategia de éxito que usted tiene que implementar para lograr una buena mesada pensional en colpensiones es cuidar su IBL saber cómo beneficia su IBL y no ir a afectarlo saber en algunos casos cómo puede ser beneficioso trasladar la decisión de pensión un año o no porque si eso le mejora al IBL puede que eso sea una buena alternativa y en el fondo privado es como lograr cada vez tener una mayor masa una mayor reserva económica y obviamente ya les 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 sople algo los aportes marginales a su pensión en el fondo privado así cotice con unas pensiones altísimos unos valores altísimos son mínimos entonces primera recomendación de una estrategia exitosa es cotizar ojalá durante los primeros años lo mejor posible dos tratar de cumplir con los requisitos de semanas o de capital necesario en el menor tiempo posible no trasladar la decisión para cuando me falten solamente 10 años porque no sabemos qué va a pasar y les quiero mostrar cuál es la razón de ser de las pensiones más altas de las razones de ser de las que las pensiones sean más altas en colpensiones ojo los subsidios que aplican en el régimen público de pensión permítanme yo veo una cosa aquí entonces la razón de ser de las pensiones más altas en colpensiones son los subsidios les voy a explicar a ustedes el ejemplo de los subsidios para que ustedes lo entiendan hoy de manera clara creo que este ejemplo lo creo que lo alcancé a mencionar en la intervención anterior pero lo voy a retomar ustedes hoy tienen dos hijos que están empezando la universidad o mentiras hoy en el 2021 terminaron la universidad y ustedes hace seis años o cinco años cuando empezaron la carrera les dijeron a cada uno bueno yo a ustedes a ustedes hijos míos vamos a hacer cada uno ustedes vamos a hacer el ejemplo que tiene dos hijos les dijo cuando terminen su universidad yo les voy a ayudar les voy a subsidiar un viaje a Europa como premio de ese esfuerzo que usted hizo durante estos seis años o cinco años de su carrera pero ese subsidio que yo les voy a dar al viaje va a estar supeditado al esfuerzo que ustedes hagan durante estos cinco o seis años de carrera entonces usted tiene dos hijos y arrancan su carrera ya terminaron vamos a suponer que un hijo tiene un año es menor que el otro y su hijo menor le dice papá listo yo ya terminé mi carrera terminé estudios y ahora sí vengo por me quiero ir para Europa y usted le dice bueno hijo recuerde que yo le dije que yo le daba un subsidio para el viaje de acuerdo al esfuerzo económico que usted hizo durante la carrera entonces le dice sí papá yo en estos cinco años me ahorré treinta y cinco cuarenta treinta millones de pesos treinta millones de pesos vendí el playstation trabajé en las vacaciones la plata que me daba mi abuelita me la ahorré entonces usted le dice ok hijo mío entonces como usted se ahorró treinta millones de pesos según los cálculos del viaje que usted quiere hacer usted necesita doscientos millones de pesos yo le voy a regalar le voy a subsidiar el viaje con ciento setenta millones de pesos cuando yo hablo en este sentido el subsidio es porque el viaje vale doscientos él solamente ahorró treinta usted le va a regalar el resto resulta que su hijo mayor le dice no papá venga venga para acá que es que yo si no me ahorré solamente treinta y cinco millones como mi hermano sino que yo me ahorré ciento cincuenta millones de pesos sucede papá que yo trabajé durante toda la carrera no solamente en vacaciones yo vendí el carro que usted me había dado para ir a la universidad yo fui monitor en la universidad y fuera de eso papá como yo fui becado usted me regaló las matrículas entonces yo tengo ciento cincuenta millones de pesos entonces papá yo no quiero ir a los mismos sitios que va a ir mi hermano en Europa a las mismas ciudades ni en la misma aerolínea sino que quiero y no quiero ir a los mismos restaurantes entonces papá este es mi terminario mi viaje vale quinientos millones de pesos entonces ¿qué quiere decir? que usted le va a regalar trescientos cincuenta millones de pesos a su hijo mayor y a su hijo menor solamente le va a dar ciento cincuenta ciento setenta millones de pesos así funcionan los subsidios en Colombia quiere decir que una cosa es lo que yo aporto para mi pensión durante la etapa laboral o productiva y otra cosa muy diferente es el dinero que yo necesito en la etapa de desacumulación es decir cuando ya me encuentro cuando ya estoy pensionado para información de ustedes quiero decirle que una persona que cotiza sobre un salario mínimo en Colombia hoy a pesos de hoy solamente aporta treinta millones de pesos pero durante su etapa laboral productiva necesita perdón durante la etapa de desacumulación de pensionado el mesadas pensionales recibe una cifra cercana a unos ciento ochenta millones de pesos quiere decir que el gobierno lo subsidia con ciento treinta y cinco millones de pesos mientras que una persona que cotiza sobre diez salarios mínimos el gobierno le entrega subsidios cerca de quinientos millones de pesos entonces mientras que en Colombia una persona que cotiza sobre un salario mínimo el gobierno le subsidia el setenta por ciento del capital que necesita en la etapa de retiro o sea recibiéndome en la etapa cuando ya está pensionado a una persona incluso que cotiza entre dos salarios mínimos le subsidia le subsidia menos que quiere decir se lo va a decir en términos prácticos casi que cotizar entre por encima de entre uno y dos salarios mínimos es un error pierde una plata de cotizar entre uno y dos salarios mínimos es mejor cotizar solamente sobre un mínimo porque si usted cotiza entre por ejemplo de uno a dos el gobierno le da menos subsidios que el que cotiza sobre uno o sea que usted está perdiendo dinero si lo miramos de esa perspectiva una persona que cotiza sobre 10 salarios mínimos el gobierno le subsidia con el 38% del capital necesario en su etapa pensional pero ojo una persona que cotiza sobre 25 salarios mínimos el gobierno le subsidia el 31% del capital necesario hablemos para ese viaje pensional usted dice pero es que aquí le subsidia el 71% pero aquí el 31% claro pero es que una cosa es el 71% de una cifra de 180 200 millones al 31% de una cifra de unos 2 mil millones de pesos entonces la pregunta es ¿será que una persona que se gana o cotiza siempre sobre 25 salarios mínimos es necesario que le subsidia hasta el 30% puede que no pero es la realidad ¿qué quiere decir? que en la medida que usted cotice con un salario más alto el gobierno más dinero le entrega a usted más subsidios le permite un viaje a Europa con mejores condiciones le permite una mejor pensión que incluso al que solamente cotiza sobre un salario mínimo esa es la razón de ser de por qué las pensiones en algunos escenarios son más altas en colpensiones que en los fondos esos son los famosos subsidios que la gente no conoce cómo operan pero así operan por eso es que el sistema pensional colombiano lo llaman que es un 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 Robin Hood le quitaba a los pobres a los ricos para darle a los a los pobres pero el sistema colombiano al que es más rico o al que cotiza más le da más dinero y eso es lo que hay que aprovechar entonces desde la perspectiva fiscal claro eso es un tema grande para el país pero a nivel personal e individual si yo tengo las condiciones económicas para lograr que el gobierno me entregue más subsidios porque no aprovecho eso pero cuando yo estoy cotizando solamente sobre dos salarios mínimos pudiéndolo haber hecho sobre 10 o sobre 12 o sobre 8 lo que estoy haciendo yo mismo es haciéndome el jaraquiri yo mismo diciéndole al gobierno no no a mí no me dé subsidios a mí no me los dé yo los podría haber recibido pero como me enseñaron de que la estrategia es cotizar sobre dos salarios mínimos error matemático la estrategia es cotizar por el mayor IBC posible ojo hago claridad desde que usted lo pueda hacer yo soy muy enfático en aclararle si yo tengo si yo no tengo recursos para cotizar sobre 5 salarios mínimos o sobre 8 o sobre 10 pues no lo puedo hacer pero no puedo es hacer lo contrario si yo tengo ingresos de 10 millones el error es hacer un esfuerzo por cotizar solamente sobre dos salarios mínimos o tres porque la realidad es que ¿qué estoy haciendo? evitando construir una muy buena pensión entonces si miramos aquí el número de veces de subsidios que se le otorgan a una persona con relación al que se le entrega a una persona de salario mínimo vean va lo que les quiero mostrar a una persona de salario mínimo le entregan obviamente el equivalente a un subsidio una vez pero a una persona que cotiza sobre dos salarios mínimos le entregan .64 subsidio del que le entregan a la persona de salario mínimo a una persona que cotiza sobre ocho salarios mínimos le entregan 2.05 veces el salario mínimo que le entregan a una persona de salario mínimo y vean a una persona que cotiza sobre 20 salarios mínimos le están entregando 4.20 veces más subsidio que el que le entregan a una persona de mínimo y a una persona que cotiza sobre 25 salarios mínimos le están entregando 4.54 veces más de lo que le entregan a una persona de salario mínimo entonces con esto simplemente que les quiero demostrar que cuando yo cotizo por el UNIBC real a mis ingresos, a mi capacidad económica a mi situación financiera a mis ingresos laborales o personales créanme que ahí es cuando mi pensión se dispara o se incrementa notoriamente ¿qué es un salario representativo en Colombia? al principio les mostré una tabla que decía que en Colombia la mayoría de colombianos, el 94% de los colombianos cotizan entre 1 y 4 salarios mínimos cuando usted puede cotizar por encima de 3.600.000 hacia arriba eso ya empieza a marcar la diferencia en el sistema pensional colombiano y es allí donde se logran los grandes pensiones no sé si Andeson iba a preguntar algo por supuesto Cristian tenemos varias preguntas por parte de nuestros asociados y pues hagamos otro bloque de preguntas perfecto, no hay ningún problema bueno, entonces empezamos con el doctor Julio el cual nos dice que si ya cumplió los requisitos para acceder a la pensión pero tiene semanas aún no recuperadas por mora en el pago de aportes por parte de algunos empleadores o algún empleador él puede solicitar pensionarse y cuando la empresa pague los aportes adecuados solicitar una reliquidación doctor el doctor, ¿cómo se llama el doctor? el doctor Julio doctor Julio, yo le recomendaría en la medida de lo que usted me dice es cierto pero cuando la empresa pague difícilmente va a pagar la empresa no va a pagar de manera voluntaria yo lo que le recomendaría es que usted haga la gestión antes de pensionarse se comunique con sus empleadores anteriores y les invite a que hagan el pago si no hacen el pago usted los puede ya entrar en un espacio jurídico los puede demandar ahí lo que se requiere es hacer un cálculo actuarial por omisión para que usted pueda saber o ellos puedan saber de cuánto dinero se está hablando y hacer de cada semana se las acrediten al momento de su pensión porque si usted se pensiona antes ya la pensión está establecida el tema jurídicamente se complica muchísimo más yo lo invitaría es antes de pensionarse al entrar las gestiones para que esos empleadores se pongan al día le tengo una buena noticia el empleador esas deudas no prescribe es decir el empleador paga o paga por las buenas o por las malas yo incluso les voy a contar algo doctor Julio yo en algunos casos he tenido personas que me han contratado a mí para que yo les haga ese cálculo actuarial por omisión y ellos en muchos casos dicen hágame el cálculo porque me han dicho es que esa empresa ya se desapareció no existe no hay forma de cobrar yo quiero saber cuánto dinero vale esas semanas para mirar si yo incluso lo puedo lo puedo pagar a nombre de la entidad o sea hay varias opciones pero yo le recomendaría a usted que adelante esa gestión antes de pensionarse muy bien cristian si un asociado cumplió la edad pero no tiene las semanas completas ¿sí? y viceversa ellos pueden solicitar pensión anticipada ¿quién lo pregunta? ¿no es nuestro asistente? el doctor Alberto pregunta si tienen las 1300 semanas pero no la edad ¿se puede solicitar pensión anticipada? y por otro lado ya la doctora Clara ¿sí? pregunta pues lo contrario doctor Alberto tú le preguntas si usted está en colpensiones inexorablemente si se quiere pensionar tiene que cumplir los dos requisitos en colpensiones no existe la figura de pensión anticipada si usted llega a los 62 años tiene la edad pero no tiene las semanas usted le queda la alternativa de seguir cotizando hasta que cumpla con las semanas o acceder a la indemnización sustitutiva si está en un fondo privado a usted no le van a pedir semanas sino que simplemente capital y se puede pensionar en el momento que usted lo considere siempre y cuando el capital que tenga allí y alcance para recibir la mesada pensional pero doctor Alberto aprovecho su pregunta porque hay una corriente hay un mito callejero como digo yo eso es parte de los mitos de los paradigmas de las creencias populares que dicen la gente piensa que no que como es el gobierno entonces yo me voy para colpensiones porque yo apenas tengo mil semanas tengo mil cien semanas entonces allá allá me pensiona de hecho mucha gente me ha llamado y ahora en la época pospandemia mucha gente me ha llamado a decirme venga doctor es que yo escuché es que me dijeron que en colpensiones van a hacer algo para pensionarnos a los que nos faltan doscientas semanas no eso es falso si usted no cumple las semanas de cotización y edad en colpensiones no se puede pensionar así como en el fondo privado si usted no cumple con el capital necesario o no tiene un mínimo de mil ciento cincuenta semanas a usted no lo van a pensionar es un tema que quiero aclarar y aprecio la pregunta del doctor Alberto quiere decir que siempre habrá que cumplir requisitos pensionales en uno o en otro régimen pero sin requisitos a la gente no la van a pensionar perfecto muchas gracias Cristian el doctor Álvaro pregunta que en este momento se avecina una reforma tributaria y toma fuerza eliminar los subsidios de pensiones altas usted que opina doctor Álvaro eso es cierto eso es cierto pero le tengo una buena noticia no sé qué edad tiene usted doctor Álvaro espero que no sea muy joven o sea espero que no tenga 20 años ni 25 años porque no se preocupe doctor Alberto resulta que los efectos de las reformas pensionales se ven a nivel fiscal económico para el gobierno se ven en 20 30 años 35 años esa es la razón doctor Álvaro porque incluso los gobiernos siempre pasan de agache con las reformas pensionales porque ningún gobierno se da la pela de hacer la reforma porque pierden votos pierden popularidad cuando el beneficio fiscal se ve dentro de 30 años entonces si usted es una persona que está próxima a pensionarse en los próximos 10 años en los próximos 15 en los próximos 20 años no se preocupe que los subsidios no los van a desmontar o sea no van a tener efecto para para ese grupo de personas que los próximos 20 años nos vamos a pensionar seguramente en un futuro ya de para la generación próxima a sus hijos sus nietos eso sí va a tener un impacto pero por ahora doctor no se preocupe que esos subsidios se van a mantener todavía porque las normas en Colombia siempre determinan por ejemplo que este año están pidiendo que la pensión que la reforma pensional en el escenario más malo que incluso creo que no va a ser así pero en el peor escenario la reforma pensional le va le va a aplicar a quien le falte 10 años o más y yo le garantizo que eso va a ser mínimo 15 años o más entonces créanme que que no se preocupe por el tema de los subsidios que en el corto plazo eso no va a tener un efecto en en los bolsillos de los de nosotros los que estamos en esta con esta expectativa para los próximos 20 años le quiero decir doctora doctor Álvaro que hoy los pensionados de hoy solamente el 30 40% son pensionados con las normas actuales el 70% son pensionados con las normas anteriores con la transición con el acuerdo 049 del 90 entonces no se preocupe muy bien Cristian y la última para que continuemos la doctora Ana Mercedes te pregunta cuando uno cotiza simultáneamente como empleado y como independiente esta semana se suman doctora Ana Mercedes si señor quiero decirle doctora que lastimosamente no porque si eso fuera posible eso sería una forma como de comprar tiempo y muchos colombianos con condiciones económicas favorables lo harían lo que se suman son los IBC usted cotiza como empleada por 5 millones y como independiente sobre 2 millones o sea que su IBC es 7 pero el mes que usted cotizó abril es un solo mes entonces no se suma no se suma el tiempo se suma obviamente IBC pero no se suma el tiempo doble eso es lo que se conoce como semanas simultáneas ustedes que son médicos a veces tienen hasta 3 y 4 empleos cotizan durante el mes de abril o mayo o junio en el hospital X en el consultorio como independientes en la fundación no sé qué se le suman los IBC más no los los meses las semanas son las mismas son 4.29 semanas por mes muy bien Cristian pues continuemos con la presentación y luego te hago otra ronda de preguntas listo ya vamos a tratar de terminar los próximos minuticos perfecto y todos igual ya hemos adelantado con preguntas entonces y lo otro Anderson quiero que no sé si tú qué opinas si les preguntas a nuestros asociados si hemos sido claros si hemos si han entendido si les ha parecido útil ver esto este tema pensional común con una visión financiera si les ha gustado en términos generales es lo que quiero pero sobre todo si han entendido bueno entonces vamos a esperar las las respuestas de nuestros asociados por el chat y ya pues te las iré contando listo perfecto entonces lo que esta diapositiva es la realidad es cómo funciona y aquí lo que hacemos estamos cruzando las dos las dos diapositivas las dos líneas cómo funciona la proporción el porcentaje del subsidio en la construcción de la pensión de acuerdo al ingreso y el número de veces que recibe subsidios una persona de acuerdo a su salario el salario mínimo entonces es evidente que el mayor beneficio está aquí a una persona de 25 de los mínimos le entregan 4.54 subsidios más 4.54 veces más que lo que recibe una persona de mínimo y a una persona también de salario mínimo o de 25 salarios mínimos perdón le subsidian el 31% de lo que del capital que necesita en la etapa de disfrute pero ya hablamos de que no es lo mismo el 71.4 de 200 millones al 31.20 de 2 mil millones de pesos son dos cosas diferentes ahí vamos viendo cómo funciona este tema entonces ojo les quiero decir que en el año pasado el gobierno destinó 23 billones de pesos en subsidios ojo el gobierno cada año entrega una cifra cercana como a los 70 o 90 billones de pesos en subsidios pero en la parte pensional fueron 23 billones de pesos y ojo acá con lo que les voy a mostrar del total de esos 23 billones de pesos 17 billones se los llevaron el 20% más rico de la población y el otro 20% un poquito menos rica aquí se concentró el 74% de los subsidios casi 17 billones de pesos esa es la realidad y eso es lo que hay que aprovechar quiere decir que cuando esto es lo que los economistas llamamos los quintiles para que ustedes me entiendan esto es cuando usted se para al 100% de la población colombiana y lo reúne del 20% más pobre al 20% más rico entonces estos subsidios por la razón de ser de la fórmula matemática de colpensiones y como está en el sistema se destinan 17 de los 23 billones 17 billones se fueron a estos dos quintiles a este 40% de la población más rica y solamente el 4.3% se destinó al 20% de la población más pobre ¿qué quiere decir? que si yo tengo condiciones económicas favorables para cotizar por un buen IBC pues lo debería hacer si quiero construir una buena mesada pensional y retirarme en su momento con una buena pensión así eso significa pagar salud pagar ARL y pagar pensión aquí están los subsidios que el gobierno entrega a una persona de salario mínimo estas cifras del 2018 a hoy le podemos esto esto póngale a cifras de 2018 una persona de salario mínimo le entregaba 135 millones de pesos en subsidios a una persona de 10 salarios mínimos le entrega 427 mil de pesos en subsidios y de 25 le entrega 732 millones de pesos ojo en Colombia está la está la nómina de pensionados a junio del 2020 yo les muestro algo vean en Colombia más de un millón 397 mil pensionados un millón 100 mil reciben entre uno y tres salarios mínimos de pensión eso le vale en junio del 2020 el gobierno se gastó un billón 219 mil millones eso costó la nómina de junio del 2020 pero miremos si a las personas que cotizan sobre 10 salarios mínimos el gobierno les entrega 427 millones de pesos porque hay tan pocas personas pensionadas con estos IBC yo les garantizo que es porque muy pocas personas en Colombia cotizan con estos IBC por falta de conocimiento en muchos casos yo sé que en Colombia hay mucha informalidad yo sé que en Colombia hay muchas personas que no tienen estos ingresos sí pero también sé que hay un grupo importante de colombianos que tienen ingresos superiores a estas cifras pero que la mayoría cotizan con uno de los pequeños miremos cuántos son los colombianos que reciben pensiones entre 10 y 20 salarios mínimos apenas 15 mil 863 de 1 millón 397 mil ustedes creen que en Colombia solamente habrán 20 mil personas o póngales 30 mil personas o 40 mil que puedan cotizar por encima de 10 salarios mínimos yo estoy seguro que hay más que lo pueden hacer si en Colombia somos 50 millones de habitantes en Colombia el 5% se dice que el 5% de la población colombiana son los colombianos con condiciones favorables estamos hablando de 2 millones 500 mil personas podrían cotizar con un ingreso representativo pero apenas tenemos aquí 75 mil pensionados con condiciones por encima entre 10 y 20 de los mínimos cuando ya nos dimos cuenta que cuando cotizo con un IBC alto pues es cuando recibo los mayores beneficios o sea que la falta de conocimiento y de entendimiento es lo que muchas veces nos está llevando a cometer un grave error para la construcción de la pensión entonces estrategia de éxito en colpensiones primero cotizar por el IBC real en la medida de lo posible segundo cotizar por el IBC más alto posible durante toda la vida no a los últimos 10 años ya les mencioné que es más importante aportan más a la tasa de reemplazo las primeras 1300 semanas que las últimas semanas y ojalá eso lo habíamos hablado la semana anterior pensionarse con 1800 semanas en colpensiones ¿por qué? porque recuerden que en colpensiones por cada 50 semanas que yo cotice en exceso yo puedo obtener un 1.5 adicional a mi BL puedo lograr un 15% adicional a mi pensión y un 15% adicional a mi pensión en un IBL de 5 millones de pesos eso puede significar 750 mil pesos más de pensión fondos privados una estrategia de éxito lo mismo IBC real segundo cotizar en el fondo privado con el IBC más alto al principio de la vida laboral eso es mejor que en los últimos 10 años o sea durante toda la vida laboral si es posible la pensión anticipada en un fondo privado es una alternativa también financieramente hablando que si se analiza puede ser importante ojo acceder a los excedentes de libre disponibilidad es otra alternativa que existe en los fondos privados si ustedes ven aquí todo se reduce a cotizar lo mejor posible cotizar más tiempo de lo mínimo establecido que son más de las 1.300 semanas y cotizar por la realidad del ingreso eso créanme con el perdón de ustedes estancarnos y cotizar únicamente por el 40% de nuestro ingreso eso también limita nuestra pensión a futuro hago la claridad porque no quiero herir sus susceptibilidades estoy hablando de aquel que lo puede hacer por un ingreso superior los excedentes de libre disponibilidad es una alternativa importante y aparece una figura que es muy importante y luego le va a pedir a Anderson si me permite si me invita en los próximos meses porque no quiero cansarlos con mi presencia en este espacio muy seguido hablarles de un beneficio importante que se está gestando que se gestó en Colombia que es la hipoteca inversa es cómo aprovechar nuestro patrimonio en vida y a través de nuestro patrimonio poder solicitar unos ingresos que nos van a permitir a construir una mejor calidad de vida o mantener nuestra calidad de vida es disfrutar el patrimonio en vida no sigamos pensando que todo hay que quejaselo a los hijos entonces la hipoteca inversa es una muy buena herramienta que el gobierno colombiano implementó y que es muy útil para que una población colombiana mejore sus condiciones pensionales o de vejez vuelvo y les digo anticipo que voy a pedir un espacio y espero que Anderson que me queden las puertas abiertas en este escenario para que hablemos de esa figura de hipoteca inversa que es una figura maravillosa que la gente no ha podido como analizar bien o conocer y que créanme que es muy importante por supuesto Cristian estaremos pendientes en los próximos meses o en las próximas semanas perfecto listo Anderson permítame tres minutos voy a terminar en cuatro minutos de terminar unos casos reales de consulta y abrimos el tema de pregunta ¿le parece? claro por supuesto y así por medio de estos casos sé que muchos de nuestros asociados que tenían inquietudes y que nos las socializaron por el chat pues creo que les vas a dar solución de todos modos Anderson recordar que tenemos un convenio con Comedal con un descuento para ustedes y su grupo familiar para aquellos que soliciten o requieran que les hagamos algún tipo de análisis de estudio de consultoría está nuestra página web como ustedes ya la han visto allí en nuestras diapositivas para que nos visiten están mis teléfonos de contacto están los teléfonos también de Andrés entonces les voy a mostrar del consultor es decir cualquier cosa que ustedes necesiten con mucho gusto entonces voy a mostrarles unos casos a los asociados Anderson reales de cómo hemos dado orientación a muchos de nuestros clientes y se van a dar cuenta por qué es útil revisar analizar entender esto y lo vamos a mirar ya en temas de del día a día de cualquiera de nosotros entonces primer caso caso real número uno este es un señor que me preguntaba si le convenía el pensionarse de manera anticipada en el fondo privado o si se quedaba en colpension entonces es un señor que tiene 55 años está en protección tiene un bono pensional que a la fecha de corte vale 17 millones de pesos recuerden que el bono pensional es ese capital que yo coticé en su momento al fondo anterior antes de pasarme de régimen y se convirtió en dinero cuando me pasé al fondo privado el bono a la fecha de revisión normal tiene un costo de 501 millones de pesos es decir esos 17 millones de pesos de este bono a la fecha de corte de esta persona el señor Carlos Pérez se convierte en 501 millones eso era eso era mi comentario que la gente no revisa muchas veces si esos bonos están bien muchas veces no nunca revisa si el bono está bien liquidado ese señor tiene hoy en la cuenta 1113 millones de pesos y él me estaba preguntando si él se quería pensionar que yo que le recomendaba porque el fondo protección le ofreció una pensión hoy de 5 millones 645 mil pesos en protección pero resulta que el señor hoy no me pregunten cómo pero esto es un ejemplo puntual cotiza sobre 1 millón 755 mil pesos tiene ingresos gigantes pero no sé cómo lo hace yo no voy a entrar ahí a meterme en ese problema yo solo sé que él cotiza sobre 1 millón 755 y resulta que si se pensiona a los 62 años en la AFP la pensión va a ser de 10 millones 052 y en el fondo privado en colpensiones a los 62 su pensión iba a ser va a ser 8654 primero en este caso les demuestro de que no siempre colpensiones es la mejor opción en este caso particular porque tiene un bono pensional muy representativo este señor la pensión va a ser en el fondo privado pero él me contrató fue para decirme que yo le recomendara si se pensionaba ya a los 52 en el año 2020 o se esperaba a los 62 entonces yo le dije venga la diferencia entre las dos pensiones hoy son 4 millones 409 mil pesos pensionarse hoy con 5,645 o esperar hasta el 2027 la pensión va a ser 10,054 es decir la pensión la diferencia mensual son 4,409 el valor presente de los ingresos del 2027 a hoy o sea de esa mesada pensional son 431 millones de pesos 431 631 que como se como se como se se construye los 5 millones 645 que recibe de mesada pensional mensualmente ojo más los 509 9,512 que le vale esta cotización hoy cuando yo traigo valor presente del 2027 a hoy eso se convierte en 431 millones de pesos pero ojo el valor presente de la mesa de la mesada pensional de la diferencia en la mesa a partir del año 2027 con los 10 millones 054 a plata de hoy es 660 millones de pesos que quiere decir que no es una buena decisión que se pensione anticipadamente porque es mucho más alto 660 a plata de hoy que es la diferencia de los 4,409 a partir del 2027 por su expectativa de vida a hoy que los 431 millones de pesos de los 5,645 más la plata que se ahorra en la seguridad social entonces recomendación no se pensione anticipadamente espérese al 2027 y no se traslade porque él quería que yo le hiciera el proceso de demanda para regresar a colpensiones y yo le dije no le voy como dice realmente no le quiero ser deshonesto con usted porque usted no le yo perfectamente me puedo ganar el valor de la demanda jurídica pero a mí no me interesa hacerle algo a usted porque usted realmente lo que le conviene es pensionarse en el fondo privado no ya sino los 62 años entonces primer caso de éxito listo además ¿por qué? porque es que este bono pensional que vale 501 millones de pesos al 2027 hoy para venderlo le tiene que perder 170 millones de pesos por eso su pesada pensional es diferente caso de consulta real hoy caso real la señora Carlota me dice Cristian me contrató en el año 2019 y me dijo venga Cristian yo quiero pensionarme ahora en el 2019 en septiembre ella me llamó como en agosto en julio como en agosto si como en julio o agosto estaba en colpensiones ojo les tengo una noticia la gente cree que la panacea no Cristian es que yo no necesito revisar nada porque yo estoy en colpensiones no es que el hecho no estaba en colpensiones el hecho es saber cómo le saco el mayor provecho a colpensiones sobre cuánto cotizo y hasta cuándo cotizo entonces cotizaba en el año 2019 sobre 3 millones 600 tenía 1824 semanas el IBL era de 2 millones 784 y la pensión era de 2 millones 10 mil pesos tengo otro cliente con estas cifras multiplicadas por ahí por 5 pero bueno vamos a este es el que tenemos aquí ella se gastaba mensualmente en su seguridad social 1 millón 100 mil pesos cotizando sobre 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 los 3 millones 600 entonces me dijo Cristian me va a me pensiono en el 2019 usted que me cajonseja cuando yo voy y reviso le digo venga doña Carlota le tengo una buena y una mala noticia ¿cuál es la buena? bueno le tengo una mala que es buena ¿cuál es la buena? ¿cuál es la mala? que no se pensione en el 2019 doña Carlota pensiones en el 2020 ¿sí? ¿por qué? porque si usted se pensiona en el 2020 a los 58 años su IVL pasa de 2784 a 371 su pensión ya no va a ser 2 millones 10 mil sino que su pensión va a ser 2 millones 249 mil ah también ¿cuál es la mala doña Carlota? que usted tiene que gastarse cotizando estos 12 meses otros 12 millones de pesos pagando su seguridad social más la pensión que va a dejar de recibir pero el valor presente de esa decisión son 37 millones de pesos 37 y medio a plata de hoy pero estos son los 2 millones 10 mil que deja de recibir la mesada pensional más el millón 109 que le vale la seguridad social por 12 meses pero el valor presente de la decisión de que se le incremente la mesada pensional en de 2 millones 10 mil a 2 millones o sea 239 mil pesos son 65 millones 755 300 mil pesos ¿qué quiere decir? que es más alto 65 a toda plata de hoy que 37 que sería los costos la mesada pensional que deja de recibir más los costos asumir entonces ¿qué hizo ella? se quedó en el fondo privado en colpensiones perdón y siguió cotizando la otra cliente logramos que la pensión se le subiera millón y medio de pesos trasladando su mesada pensional un año más y ya para terminar para que nos queden unos minutos de preguntas aunque aquí hemos preguntado la diferencia son 239 mil pesos y la último caso de análisis es este señor carlos fernández que tiene 62 años están colpensiones durante toda la vida cotizó sobre 8 salarios mínimos semanas en exceso no tiene y la pensión hoy es de 4 millones 7 mil pesos entonces me dijo cristian venga yo hice yo tomé esa decisión durante toda la vida pero quiero que usted me saque unas dudas que hubiera pasado si yo hubiera cotizado durante toda la vida con un salario de 3 salarios mínimos no sobre 8 y los últimos 10 años hubiera subido a 10 salarios mínimos los últimos 10 años incluso cristian cotizando semanas en exceso las 500 en exceso la pensión hubiera sido 3 millones 943 ojo aquí cotizó 1300 semanas y se pensionó con 4 mil pesos aquí cotizó 1800 y se pensionó casi con lo mismo pero aquí se gastó 10 años más en cotizaciones hagan cuentas y se darán cuenta que es mejor entonces con esto simplemente los dejo aquí para que me pregunten y ahora sí podamos terminar nuestra presentación espero que hayan entendido y haya sido claro estos ejercicios ojo son casos reales de clientes nuestros que nos han consultado para ese tipo de análisis y créanme que hay mucha muchos análisis matemáticos para poder llegar a esas conclusiones ahora sí Anderson te dejo el espacio para las preguntas pero quiero que me respondas si la gente ha entendido hemos sido claros si les ha gustado y si han aprendido algo por supuesto Cristian un agradecimiento muy especial por compartir tus conocimientos y tu experiencia con nosotros y con nuestros asociados en general por parte de nuestros asociados recibimos muy buenos comentarios informan que la información que le has dado y nos has compartido ha sido muy clara que ha sido pues muy concreta que todo muy bien que se ha entendido mucho por parte del doctor Germán el doctor Juan Alberto el doctor Álvaro el doctor Francisco la doctora Olga muchos de nuestros asociados incluso la doctora Luz María dice que súper que todo muy claro la doctora Maribel también ya entonces teniendo en cuenta las preguntas Cristian pues tenemos varios asociados que están un poco inquietos hay algunos casos muy particulares que pues sería importante que te escribieran directamente los asociados a que de pronto te contacten por whatsapp y pues tú vas a estar presto incluso también al whatsapp de Andrés Felipe Cuartas que es también el asesor el asesor de pensión ABC entonces allí también en el en el espacio del chat les he colocado los números de celular y el correo electrónico Andrés perdóname quiero que los asociados entiendan que los casos particulares realmente son casos que hay que mirarlos con detenimiento entonces el espacio aquí no nos daría le quitaríamos el espacio a unas preguntas generales pero el que tenga inquietudes escríbanos a mí o a Andrés o a nuestro correo comercial arroba pensionate punto co el teléfono mío está en la pantalla y los vamos a les vamos a a poder atender sin ningún problema por supuesto muchas gracias por la aclaración Cristian bueno con respecto a las preguntas tenemos a nuestro asociado nuestro asociado anónimo si una persona está en los últimos 10 años para poderse cambiar al fondo del dice cambiar de fondo de privado a público pero no tiene la suficiente no tienen suficiente dinero en privado y sólo llegaría a cumplir las 1.150 semanas sería favorable cambiarse de fondo privado al público aumentando por lo menos a tres salarios mínimos la cotización hasta cumplir las 1.300 semanas habría que revisar el escenario asociado anónimo porque dependiendo del capital que tenga allí y dependiendo con el IBC que cotice con cuántas semanas se pensione cuántas semanas alcanza a cotizar en el fondo público pero si usted es una persona si este ejemplo es una persona de salario mínimo entre 1 y 2 créame que va a ser más favorable que se quede en el fondo privado porque la pensión va a ser prácticamente igual pero va a cumplir requisitos tres años antes ya de tres salarios en adelante o cuatro podría se tendría que analizar pero sabiendo que en colpensiones tiene que estar completamente seguro de que va a lograr las 1.300 semanas porque si no al contrario toma una decisión de error porque le van a devolver menos plata que la que le han devuelto en el fondo privado muy bien esta pregunta es muy similar y la hace el doctor Edgar y el doctor Edgar también se basa en las 1.150 semanas él dice el régimen privado es una persona tiene la edad y tiene 150 semanas pero no tiene el dinero suficiente no se pensiona ni por un mínimo no si tiene las 1.150 semanas doctor y está en el fondo privado ya tiene los 62 años y el capital no le alcanza para el capital de una pensión mínima por tener las 1.150 semanas el sistema le completa el capital y lo pensionan con un mínimo muy bien el doctor Luis Valencia ¿con cuánto me jubilo cotizando sobre 5 salarios mínimos? o sea este si es mucho más cierto doctor Luis aquí hay que hacer el análisis hay que hacer cálculos y revisar su caso particular si usted quiere se puede comunicar con nosotros y le podemos hacer un estudio individual y particular con tarifa especial comedal para poderle dar ya una respuesta concreta y directa en su caso aclaro aclaro Anderson el tema de las 1.150 semanas ¿por qué funciona este tema así? porque cuando yo tengo 1.150 semanas se me aplica el beneficio del fondo de garantía de pensión mínima ese fondo hoy tiene administra más o menos palabras más o menos cerca de unos 30 billones de pesos ese es el capital que el sistema tiene determinado para completar el capital a las personas que estando en un fondo privado no les alcanza para lograr una pensión así sea de salario mínimo pero tienen 1.150 semanas cotizadas muy bien muchas gracias Cristian si el doctor da pregunta si yo tengo pensión anticipada por un hijo con discapacidad ¿puedo hacer reliquidar la pensión? ¿cómo? o sea si usted tiene si usted tiene si tiene ese beneficio pensional igual la reliquidación se puede solicitar en cualquier momento siempre y cuando usted demuestre que estuvo mal calculada la pensión pero la respuesta sí recordemos que si tengo un hijo una pensión especial por hijo discapacitado es porque soy padre o madre cabeza de hogar y me retiré para cuidar a mi hijo y no puedo seguir trabajando pero la pensión se puede liquidar claro que sí se puede solicitar la revisión si efectivamente hubo algún algún problema Anderson se entregase sin video no te preocupes por aquí ya restablecimos nuevamente la conexión también tengo un asociado que nos pregunta que cuáles son los requisitos para reclamar los excedentes con los fondos privados ¿cómo se llama el asociado? ¿qué tal el micrófono? Jorge Lieser los requisitos para reclamar excedentes de libre disponibilidad en los fondos privados son primero que su mesada pensional sea superior al 110% de un salario mínimo mensual legal vigente y dos que su mesada pensional que recibe en el fondo privado sea superior al 70% del IBL esos son los dos requisitos que hay que cumplir para tener derecho a los excedentes de libre disponibilidad muy bien bueno por aquí sigo leyendo es que estoy mirando por las dos tanto por el chat como por las preguntas el espacio de preguntas entonces por eso estaba aquí como un poquito enredado entonces en este en este caso Cristian la doctora Marcela te pregunta ¿cuánto tiempo después de fallecido un pensionado por colpensiones puede hacerse trámite para beneficiarios para que reciban la pensión de sobreviviente? a ver una muy buena pregunta doctora Marcela se supone que esos derechos en Colombia no prescriben aunque a nivel laboral se dice que son tres años pero la verdad usted puede hacer la solicitud de manera directa como trámite administrativo y si no usted puede demandar y con seguridad ese beneficio lo va a recibir porque esos temas no prescriben en Colombia muchas gracias Cristian ya vemos por acá el doctor Álvaro de Jesús nos dice la hipoteca inversa es para cualquier persona que desee mejorar su ingreso pensional y se puede hacer sobre varios inmuebles pues eso nos dejaría como una entrada bien interesante como una inducción una conducta de entrada pero pues vale la pena responderle al doctor claro que sí Anderson ya quedan sus manos que a usted le parezca importante que nos reunamos a futuro a hablar de ese tema pero sí es importante claro doctor Álvaro la respuesta sí es más usted puede estar pensionado o no pensionado usted puede tener hipoteca inversa en uno dos o tres o tres bienes indiferente es un tema completo es una excelente solución lo que pasa es que en el mundo lleva en algunos países lleva 30 años sino que aquí es una situación que apenas están implementando pero es muy muy positivo pues la respuesta es sí es sí sí Gracias por ver el video.